una noticia buena antes de arrancar con algo muy delicado estuve hace ya dos días en santo domingo este y me encontré con algunas aceras que yo conozco de años que necesitaban asfalto remozamiento y todo eso y yo pensaba ingenuamente que era un tema que tenía que ver con el ayuntamiento con Manuel Jiménez bueno y esto no es para cargarle el dado a él pero cuando consulté para sorpresa mía me encontré con que era un asunto del ministerio de obras públicas que tiene un programa de remozamiento de las aceras esto es importante por lo siguiente cuando usted está caminando no sólo se necesitan las aceras para usted para usted hacer tienda parte de los vehículos no las aceras también son indispensables cuando se da un tema de un vehículo que se ha salido de la vía esa acera en la que usted transita se convierte en el muro de contención inicial para que ese vehículo no termine en su cuerpo de modo que las aceras tienen esas dos funciones una determinar dónde van las personas en la vía donde van los vehículos pero también Dios no lo quiera pero si pasa cuando el vehículo se salga lo que va a encontrar en su camino es la acera no un cuerpo humano así que esto es positivo por parte del ministerio de obras públicas yo me la paso dando fuetazo cuando hacen algo bueno pues lo reconozco ahora bien voy a lo que viene en este capítulo yo espero que sea mentira esto de hecho yo no sé si el presidente ya está de camino pero miren hace unas horas un senador de haití visitó la parte del canal visitó la el asunto ese los 500 metros de la curva de la desgracia como le llamo yo y fue escoltado escoltado supuestamente por policías y militares oficiales de haití mentira con toda seguridad que eran miembros de las famosas bandas que han sembrado el caos en haití júrelo eso pero bueno el hombre fue hizo un hallante un bulto ahí y luego se retiró pero previo a eso recordemos que militares y policías haitianos habían visitado la zona del canal y también se fueron la presencia del senador allí es un reflejo inequívoco de que lo que se está haciendo en la curva de la desgracia como le llamo yo cuenta con el beneplácito de gran parte de la población del vecino país haití que no quepa duda de eso pero me he enterado ahora y no sé si ya es público que el presidente luisa binader va a visitar la frontera yo soy samuel blanco yo tiene 34 yo soy haitiano yo viví a la república dominicana al dos años que era un cuidador de la casa que era un llamador que él siempre que se ha levantado ser el cuidador de su familia porque a veces hoy se levanta esa familia que no están seca a su hija que él tiene a su esposa siempre le ha gustado jugar en la guerra a cuatro porque que a veces es acá le salen lo hará precedido por un yo no diría escolta porque una escolta por más amplia que sea tiene como función proteger a una persona pero en este caso no estamos hablando solamente de la protección del presidente sino también de la protección de todos nosotros también supe que el general soto jiménez llamó a su hijo que es el actual director del sespront y le dio algunos lineamientos y sugerencias en torno a cómo proceder pero la información primordial a compartir aquí con ustedes es que luis abinader va a visitar la frontera y a mí la impresión que me queda es que hará esto como una especie de entre otras cosas respuesta a la presencia de bandas policías y militares haitianos en el lado de los 500 metros de la desgracia del canal de riego del río de jabón o masacre esto de visitar la frontera aunque leonel entró en territorio haitiano pero debido al calor del momento y aunque está de este lado es algo arriesgado porque de aquel lado se podría ver como un desafío y oigan lo que les voy a decir y yo quiero estar equivocado en esto que esos policías y militares fueran y se retiraran que fuera ese senador escoltado y se fuera y dejar a la zona limpia y que luego aparezca un una fuerte representación armada dominicana en la zona y luego el presidente eso es como armando la narrativa para decirle para venderle a la comunidad internacional que los malos de la película somos nosotros que el que está o los que están hostigando en la frontera son los de la república dominicana más no los de Haití esa es una de las tantas razones por las que uno podría decirse bueno espérese pero presidente deje eso no es tan necesario presidente no es tan indispensable que usted visite la frontera no aguante eso un poco porque es que es complicado señores estamos lidiando entre no perder el respeto o sea enviar señales de que hay que respetar a los dominicanos y al mismo tiempo que Haití nos respete que la comunidad internacional asimile que no estamos abusando que no nos estamos manejando de manera arbitraria sino que simplemente estamos tratando hacer hacer valer nuestras fronteras nuestros límites territoriales ante unas autoridades de aquel lado que no tienen control supuestamente pero que en la práctica se manejan de una manera que simplemente procuran desconocer eso entre el respeto una zona gris entre el respeto y aquello de verse como soberbio arbitrario y saben que yo no sé si luisa benader tenga el talento no sé si tenga el criterio de estadista para llegar a ese nivel de poder jugar ese juego tan fino bueno no podemos subestimarlo subestimarlo Donald Trump por ejemplo el conflicto con Corea del Norte lo manejó con una maestría increíble llegó a desayunar con el dictador Kim Jong-un increíble no desayunar hicieron un meme incluso con la canción aquella You're my love ellos dos caminando hablando y la canción de fondo bueno Luis Sabinader señores presto a visitar la frontera va a responder la tentación aquella usted que opina usted entiende que el presidente debería visitar la frontera déjeme su opinión en la cajita de los comentarios también si no se ha suscrito hágalo active la campanita comparta estos contenidos comente dé like o dislike nosotros nos volvemos a ver en el siguiente capítulo este tema pica y se extiende recordando pues si usted no lo sabe el presidente Luis Sabinader decretó un cierre definitivo de la frontera ya usted puede ir calibrando por donde va este tema les tengo una muy buena noticia de farmacia medicare gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicare gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicare gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 7 4 1 30 6 1 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la zarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 8 29 7 4 1 30 6 1 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1 a al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado eso se quedó ahí en stand by estaban negociando por abajo para buscar una solución y sacar los beneficios que cada quien tenía que sacar pero obviamente hay intereses encontrados y mucha enemistad entre los entre la mafia haitiana la mafia política por eso es que el presidente el presidente tiene como una oposición como como ambigua como ok ok o sea como mierda no puedo hablar o sea estoy 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 metido del otro lado tú me entiendes entonces eso eso salió mal y lo que evidentemente repito están utilizando a los dos pueblos para intereses políticos de las dos mafias de los dos países el lío de empresarios señores lo dije lo dije del principio el primer corte que hicimos respecto a haití esto es un lío de empresarios y un lío y lío de empresarios dominicanos y haitianos siempre se soluciona de una manera ahí turbia y no te sorprenda que venga esto venga un golpe de estado en haití y de parte del josef del clave josef claro clave josef clave josef clave josef tiene desde bueno está no sé si está en canadá él tiene mucho tiempo haciendo una gira por donde están todas las colonias fuertes de haitianos haciendo su tour de medios y hablando y hablando constantemente de lo que de lo que genera dividendos a nivel político allá más de república dominicana constantemente y también hablando mal de lo blandengue que es este gobierno de ariel henry y no toca a las pandillas porque sabe que es un caudal tú sabes el poder que tiene un caudal pero en el que él puede contar pero no solamente dentro de haití el verdadero poder de esas pandillas güey está fuera de haití específicamente en miami en el pequeño haití tú sabes todo lo que se genera en cuestión de armamentos de droga que canalizan o que digamos que hacen la diligencia en miami y todos estados unidos para que venga a ese país de ahí surge el verdadero poder de las de las de las pandillas haitianas y no es tan fácil poder acabar hay quien dice hay quien dice que el presidente en funciones de haití el señor barbecue está puesto ahí y tiene la anuencia y el apoyo de los mismos estados unidos esto es la quinta pata mario herrera jose maracayo señor charro bachatero y edwin cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso todo eso